Tras las afectaciones que sufrió el puente del IMSS del municipio de Zacatepec a consecuencia del sismo de septiembre, comenzaron los trabajos de remodelación de esta vía de comunicación. Marco Zacarías, auxiliar del residente de la obra, explicó que el puente tiene algunas grietas, descartando daño estructural. Se trata de una remodelación del mismo puente a causa de los efectos del sismo pasado. Y se está haciendo la remodelación en cuestión de darle otra imagen a lo que haya pasado en el anterior sismo. Más que nada es eso. Los trabajos consisten en reemplazar los muros existentes por unos nuevos que están en la parte superior. Ahorita el proyecto basa en demoler los muros existentes y reemplazarlos por unos nuevos. ¿En la parte superior? Sí, exactamente, en la parte superior más que nada. Es al levantar el muro, bueno, existe anterior y por un existente, por uno nuevo, o sea, darle una mejor vista. Dijo que se prevé el uso de gaviones para reforzar el puente en caso de otro movimiento telúrico. Esta obra inició hace unas semanas y se espera terminar en 90 días. Informó que en su momento se suspenderá a medias la circulación por esta avenida y dependiendo de los avances de la obra. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. sete en nuestro あつ andere materiais es marcial, car para la ciudad deEmilio,ühjilandriche,